hola muy buenos a todos y bienvenidos de vuelta al canal estamos en holo night y vamos a tratar de llegar a los lugares donde no donde no llegábamos ahora que tenemos el dutch no sé muy bien por dónde yo creo que voy a tirar hacia abajo con el dutch podemos ir podemos ir un poquito más rápido por aquí creo que por aquí todavía no puedo pasar no sé si tengo otra cosa para llegar allá me parece perfecto me falta lo del me falta lo del cazador que no lo saqué que tengo la una partida empecé una nueva partida en la switch y encontré algo algo así como un vestar vestuario vestario algo así se llama el diario del cazador una algo así que te te hace una enciclopedia completa de los de los bichos de de hallownest y no me acuerdo muy bien lo jugué ayer ayer saqué el la switch y saqué eso el problema es que no me acuerdo dónde ay max muy listo de tu parte porque estoy arriba es por arriba bueno vamos a recargar un poquito el el alma no sé muy bien por dónde era la verdad a lo mejor por aquí debajo por aquí no no recuerdo dónde era será a la izquierda del todo o sea a la izquierda a la derecha muy bien oh no me fijé en serio en serio veamos qué tenemos acá espinas de agonía veamos qué hace sienten el dolor de su portador y sueltan golpes al mundo que los rodea al recibir daño hace rebotar espinosos que dañan a los enemigos cercanos y por qué no me marco todo el me faltó algo seguramente ah claro no lo tengo no lo actualicé en verdad que para que se para que se marque el mapa o sea para que se revele hay que para que se revele hay que hay que guardar y 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 Cómo odio a estos bichitos, cómo los odio Cómo odio a estos bichitos, cómo los odio a estos bichitos Me gustaría irme ya hacia la izquierda, o sea, ¿qué me da hacia la izquierda? Hacia la derecha Quiero ver qué hay porque no me acuerdo ¡Ah, muy bien! Tragi 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 Esta tierra y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno de llevar la marca del cazador Diario del cazador No te retrases Desciende al centro de este mundo y caza toda vida que veas Supongo que una vez completado se lo tengo que traer Diario Ahí no Ah, sí, acá está el diario Vale, y vamos, por ejemplo, a este hay que matar dos de estos bichos más y nos dan la Digamos, la descripción completa de De todos los De todos los bichos que hay en el juego Y ahora es hacia abajo, ¿cierto? No, hacia abajo no es Vale, ya recorrí eso Ahora voy a tratar de ir hacia abajo Que lo mejor sería subir a... A boca sucia Vale, aquí vamos bajando Vale, aquí vamos bajando Vale Menos mal que me vine hacia la derecha Vamos tomar un insecto ahí Ahí Todavía no llego aquí en la Switch Lo que hago es jugar acá en el PC Y después Y después en la... En la Switch Así me hago un... Digamos... Me aprendo mejor la zona O sea, debería avanzar todo acá en la... En el PC Pero... Lo juego en la Switch Porque puedo estar acostado Puedo estar relajado jugando el juego No estoy sentado en el PC Se me olvida que puedo ir más rápido con el... Vale, acá es más oscuro todo Uy Supongo que aquí necesito la... La linterna Ya... Uy... Uy... Bueno, ya... Hasta ahí llego No creo que pueda avanzar más Ya, lo suyo sería entonces juntar la... Para la linterna ahora ¿Y cómo era que marcaba? Mapa Ah, verdad que Son distintos los botones Marcar Marcador, ¿cierto? Sí Y entonces Aquí Vale Fue bueno haber comprado Mierda Haber comprado los marcadores Fue bueno haber comprado los marcadores Ah, sí No hay 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 Me marqué por aquí. Me marqué por aquí. No, que soy imbécil. Me marqué por aquí. Bueno, ahí todavía se puede... Se podía pasar sin tener el dash. Ahí hay un cofresillo. ¿Se escucha un gusano por ahí? No, pero si estaba haciéndolo hacia abajo. No, no tengo vida. Ay, si me muero va a ser... Uy. Uy. Adiós, amigo gusano. Ay, no puedo llegar. Vale, por lo menos no fue tan en vano. Sacamos un gusanito por lo menos. Por lo menos ya no estamos a un golpe. Vale. Ya marqué ahí. Ya, me voy a ir a la banca. ¿Cómo que no vi esto? Bueno, vamos actualizado. Bueno. Un momento. Bueno. 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 Buenas. Gracias. Gracias. A ver qué quedaba por hacer. Voy a buscar el... Abro arriba. Quería recuperar el... El alma primero. No voy a ir todavía porque... Me va a matar si voy así. Me va a matar. Un poco más. ahora sí sin saberse que va a subir o va a pasar por abajo no Mira, eran varios de esas claras chicas Vale, vamos a llegar al A una zona nueva Ya, y yo creo que lo vamos a dejar por aquí Cañón nublado Si, por acá nomás, porque no quiero que quede muy largo el gameplay Ya casi, ya casi hay mil, bueno ya están los mil ocho para ir a comprar la lámpara Y hasta aquí